Bueno, mi nombre es Eduardo Tognoli, soy rosarino por adopción, tengo 39 años, soy hincha de Newell y peronista. ¿Cuándo naciste? ¿Cómo estaba conformada tu familia? Nací el 17 de marzo del año 1977 en la localidad de Río Ceballos, en Córdoba. En ese momento mi vieja estaba en la sierra porque se había ido de la ciudad, de la capital, de Córdoba capital, porque a mi viejo lo secuestraron un mes y algo más antes, el 9 de febrero del año 77, en la vía pública, en una reunión, en una cita que tenía en la calle con otra compañera. Mis viejos militaban en ese momento, mi vieja había militado en la JUP, en la Juventud Universitaria Peronista, en la Facultad de Odontología de Rosario, había sido presidenta del Centro de Estudiantes y mi viejo había sido responsable de la unión de estudiantes secundarios de la Regional 2, es decir, todo el litoral, se habían tenido que ir de la ciudad de Rosario y estaban allá clandestinos. Cuando mi viejo, bueno, después de algunas horas de pasado que no iba a la casa donde vivían mis viejos, mi vieja se fue a las sierras. ¿Cuál es el nombre de tus papás? Mi mamá se llama Alicia Gutiérrez y mi viejo se llamaba Eduardo José Toñoli, tenía el mismo nombre de pila que yo, básicamente porque cuando me anotó mi vieja, me anotó como Eduardo Gutiérrez, por razones obvias, y bueno, me puso el nombre de él, ya que no podía por el momento portar el apellido. Después, cuando vivimos en el exilio y cuando volvimos, pude hacer el juicio de filiación y no hubo ningún problema. ¿Cómo y dónde se habían conocido tus papás? Bueno, mis viejos se habían conocido en la militancia. Básicamente, el momento en que se conocían fue con mi viejo, que era cinco años menor que mi vieja, fue a pedirle el auditorio de la Facultad de Ontología, bueno, un lugar que gestionaba el Centro de Estudiantes, sin decirle que era para la Unión de Estudiantes Secundarios, básicamente para que no supiera su edad, ¿no? Y después, bueno, ahí se conocían. ¿Y a qué se dedicaban? Bueno, eran los dos estudiantes. En ese momento, mi viejo era estudiante secundario en el Nacional, participaba de la UES y del Centro de Estudiantes, el Nacional 1, una escuela muy tradicional de la ciudad de Rosario, y en ese momento mi vieja era presidenta del Centro de Estudiantes de Ontología, donde estudiaba junto a su hermana y militaba también en el Centro de Estudiantes junto a su hermana, ¿no? ¿Y tu papá después estudió alguna carrera universitaria? Mi papá se anotó en la carrera de Psicología. De hecho, yo me enteré mucho después, cuando en los 90 estaban haciendo una placa que recordaba a los estudiantes de la Facultad de Humanidades, porque Psicología en los 70 funcionaba dentro de Humanidades, y me llamaron para decirme que le iban a poner en la placa porque él había estudiado. En realidad se anotó y nunca llegó a cursar ninguna materia, básicamente por la militancia y el tiempo que le insumía, ¿no? Estaba dedicado plenamente a la militancia. ¿Y cómo pudiste reconstruir en el tiempo cómo era la militancia en aquella época? ¿Cómo había sido, digamos, la militancia de tus papás? Básicamente porque viví siempre, bueno, viví siempre con mi vieja, después en el exilio nosotros vivimos, después de que mi vieja se va a, sí, la separación física, porque bueno, se fue, mi viejo ya había desaparecido, se va a las sierras, nací ahí en marzo, el 17 de marzo, mis abuelos pudieron ir hasta ahí, mis abuelos paternos, y bueno, después de vivir algunos meses en la sierra, entre Río Ceballos, Altagras, etc., pudimos ir a Buenos Aires, y de ahí vivir algunos años hasta que salimos del país, primero a Brasil y luego a Europa, a Francia, y bueno, siempre en todo ese tránsito viví rodeado de compañeros que eran militantes políticos, entonces de alguna manera había una referencia natural y cotidiana a la militancia política. De hecho, mi familia también, por el lado paterno, también mi abuelo siempre había sido militante político, de otra expresión política, había sido dirigente del Partido Comunista, había sido vecinalista, después militaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, antes de la dictadura y antes de suceder a lo de mi viejo, o sea que en realidad era una familia donde ya había una tradición militante en distintas expresiones políticas. ¿Cuál es el nombre de tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Fidel Toñoli, falleció aproximadamente en el 2002. Y vos mencionaste a una hermana de tu mamá que militaba, ¿también había militantes en la familia de tu mamá? Claro, en la familia de mi mamá, la generación de mi vieja, sí, militaban la mayoría de ellas también en la juventud universitaria peronista y después también como mis viejos en la organización Montoneros. La hermana de mi mamá la secuestraron en el 76, segundo semestre del 76, la secuestraron y después de unos días apareció muerta en un supuesto enfrentamiento y dejaron el cuerpo en el monumento Evita, ahí en el barrio de la Carne, que es un monumento nacional a Evita, el único monumento de cuerpo entero que hay de Evita en el país reconocido como monumento nacional, un lugar muy simbólico para las luchas sociales y políticas y para el peronismo en general en la ciudad de Rosario. Y bueno, de alguna manera también como un mensaje le dejaron ahí, en una especie de enfrentamiento fraguado, porque se sabe que fue secuestrada y que pasó, si bien no hay demasiados testimonios, pasó por algunos centros clandestinos de detención. ¿Tuvieron posibilidad en ese momento de hacer alguna denuncia por la detención de tu tía? Sí, sí, sí. De todas maneras, hicieron las denuncias correspondientes, etc. De todas maneras, bueno, en cuanto a mi vieja y mis viejos, fue el momento que significó la ida de ellos de la ciudad de Rosario, porque estaban siendo perseguidos, porque bueno, ya estábamos hablando que ya estábamos en la dictadura, ¿no? Y después hay otra prima de mi vieja, que está desaparecida, Graciela Coatz, que también militaba en la juventud universitaria peronista en ese momento, ¿no? ¿Y se supo en el lugar de detención de la prima de tu mamá? Sí, también se conoció de informaciones, ya estaba en pareja con Palmiro Labrador, que también militaba en la organización Montoneros, y bueno, también en ese momento, bueno, significó un golpe muy fuerte para todas las familias. Y mencionaste algo anteriormente, pero quería preguntarte, digamos, como más en detalle, digamos, en qué circunstancias se dio la detención de tu papá. Bueno, mi viejo lo detienen en Córdoba, en la vía pública, en el momento que tenía que encontrarse con otra compañera, tenían una cita, ella fue con sus hijos o con uno de los hijos chiquitos, que, bueno, después fue recuperado por sus abuelos, pero en ese momento fueron secuestrados los dos, y los dos permanecen desaparecidos, ¿no? A Analia Arriola de Belizán, que es el nombre completo, ¿no? Que, bueno, yo a los hijos los conozco, soy amigo, militamos juntos en la agrupación Hijos, ¿no? Y, bueno, fue en el marco de eso, de una cita dentro del funcionamiento de la organización, dentro de la clandestinidad, y los secuestraron, y, bueno, de ahí lo que se sabe es que fueron trasladados a La Perla, Centro Clandestino de Detención, y después de eso, al tiempo, en el caso de mi viejo, fue trasladado a la Quinta de Funes, y, bueno, de alguna manera, recorrió los mismos centros clandestinos que el grueso de los militantes que mayoritariamente la organización Montonero, que estuvieron secuestrados ahí, en la escuela Mañasco, cuando se desarma ese centro clandestino de la Quinta de Funes, y, finalmente, en la intermedia, donde, bueno, según los testimonios y según, básicamente, testimonios de uno de los represores, habrían fusilado a los detenidos, ¿no es cierto? ¿Cómo se entera tu mamá, digamos, del secuestro de tu papá y qué deciden hacer en el momento? Sí, en realidad, más que enterarse, pasado la cantidad de horas acordadas como medida de seguridad, entre ellos decide, bueno, cumplir con el acuerdo, de alguna manera, que tenían, y se va de la ciudad, ¿no? Ahí le avisa a mis abuelos, a mis abuelos paternos, y, bueno, mis abuelos paternos fueron los que, mi abuelo fundamentalmente, mi abuelo Fidel, pero acompañado por mi abuela, era el que empezó a recorrer algunos lugares en la ciudad de Córdoba, al comando del Tercer Cuerpo de Ejército, etcétera, para reclamar, para saber cuál era el destino de mi viejo, etcétera, ¿no? Eso quería preguntarte, digamos, qué denuncias se habían podido hacer en su momento. Bueno, hicieron denuncias, yo no recuerdo con precisión, pero en ese momento, mi abuelo hizo denuncias desde los organismos oficiales, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la Nación, Tercer Cuerpo de Ejército, bueno, la Asamblea de las Naciones Unidas, producto de su militancia previa en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y su, de alguna manera, militancia en un partido que tiene una inserción dentro de una internacional, de alguna manera, bueno, tuvo la posibilidad de ir a distintos lugares del mundo, foro, a denunciar esa situación, ese y otros casos, ¿no? pero, bueno, todas esas denuncias obviamente fueron infructuosas, pero hay registro de todo eso, un largo registro. Y en ese contexto, aunque adelantaste algo antes, pero, bueno, ¿en dónde te criaste? Vamos a decir, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fueron tus primeros años? Viví varios años en Buenos Aires, en, de alguna manera, una situación de, no sé si llamarla de semi-clandestinidad, porque eran en algunas casas familiares, sin demasiada exposición, hasta que pudimos viajar a Brasil, ahí en Brasil vivimos, en Río de Janeiro, en Copacabana, algún tiempo cobijado por la Iglesia Católica Brasilera, que en ese momento, que era de alguna manera opositor a la dictadura brasileña y que tenía algunos mecanismos solidarios con exiliados de otros lugares y cuando fue posible, producto, bueno, de ser reconocido por la ACNUR y por el Consejo Mundial de Iglesias también, nos dieron la opción para ir a algún país europeo. Las opciones, si mal no recuerdo, eran Francia, Suecia y Noruega, eran Francia y dos países nórdicos por razones de cercanía cultural y, bueno, mi hija eligió ir a Francia con otros argentinos que habían estado con nosotros ahí en Brasil en la misma situación, básicamente dos familias con que estuvimos, de alguna manera, viviendo casi en comunidad o por lo menos muy cercano, tanto en Brasil como en Francia, una de Buenos Aires y otra de Córdoba, de Río Cuarto y que tenían hijos, ambas familias tenían hijos de mi edad y, bueno, después vivimos, vivimos un año en Brasil y vivimos unos cuatro años en Francia y volvimos en diciembre del 85 a la Argentina. Es decir que a Brasil fueron en el año 80, aproximadamente. 80, sí, de 80 al 81, una cosa así. Y, digamos, tu mamá siguió desarrollando tareas políticas en el exterior, pudo hacer denuncias, conformó algún grupo de exiliados. Sí, 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 en realidad el grupo de exiliados que nosotros vivíamos, vivimos primero un poquito en París hasta que te daban un destino donde de alguna manera se generaban las condiciones para que uno pudiera insertarse y de ahí fuimos a vivir a Grenoble, que es una ciudad cercana a los Alpes, en el sur, cerca de León, a un par de kilómetros de León, es una ciudad universitaria. Ahí mi mamá trabajaba de empleada doméstica, empleada de limpieza, de algunos edificios, consorcios, y paralelamente, bueno, ella había hecho casi toda la carrera de odontología, no había podido terminar, terminó cuando volvió, cuando volvimos, y paralelamente allá estudió una carrera universitaria que tenía que ver con la biología, etcétera. Y allá sí, había un funcionamiento de algunos organismos de solidaridad con los exiliados argentinos, de denuncia de la situación que vivía la Argentina en ese momento, y había una comunidad de exiliados de todos los países de Latinoamérica muy importante, muy grande, ¿no? Entonces era una especie de comité de solidaridad con el conjunto de los exiliados y las situaciones que vivían en cada uno de esos países de Latinoamérica. ¿Y en aquellos años cómo te contaron o cómo supiste lo que había pasado con tu papá y con tus tías? No tengo un recuerdo particular de tal momento porque siempre crecí con eso, no hubo ningún tipo de ocultamiento, no recuerdo el momento exacto, estaba incorporado a... conocí a la historia y estaba incorporado a las charlas familiares y con el resto de los argentinos, era como que había una referencia bien clara de qué es lo que pasaba, cuál era mi historia familiar, la de todos los que estábamos ahí, situaciones similares. No tengo en particular un recuerdo de un día que me lo hayan dicho y que no supiera antes, lo tenía como incorporado. ¿Y en qué entonces momento vuelven a Argentina? Diciembre del 85, yo vine en el 83, en la campaña electoral vine solo, mi mamá me consiguió, bueno, la habilitación para que ponerme bajo el cuidado de las azafatas, desde París, que era donde salían los aviones, hasta Buenos Aires, ahí me fueron a buscar mis cuatro abuelos y estuve un mes aproximadamente acá de vacaciones, en el momento que acá era la campaña electoral. Bueno, mi hija obviamente por la situación que se vivía en ese momento, por la sentidumbre y no estaba claro, ¿no es cierto?, su situación legal, etc. no vino a nacer, vine, bueno, estuve todo ese mes acá de vacaciones. Y después volvimos en diciembre del 85, yo tenía ocho años y había hecho mitad de tercer grado allá, porque la escolaridad es cambiada, o sea, empieza a mitad de año, ¿no es cierto?, del cursado. Bueno, empecé, en realidad, en marzo del año siguiente, el 86, empecé a cursar tercer grado acá en Rosario, en la Escuela de Mariano Moreno, tuve que empezar de nuevo tercer grado porque no me habilitaron a hacer cuarto directamente. Básicamente, sí, por esa época volví. Hiciste alguna mención antes, pero te quería preguntar bien qué trámite tuviste que hacer para tener el apellido paterno una vez que volvieron al país. hice un juicio de filiación básicamente porque, bueno, no había registro, lo único que había hecho era anotarme de mi vieja como, como, sin registrar quién era el padre, ¿no es cierto?, y anotarme como madre soltera con el apellido de ella y, bueno, tuve que hacer el juicio de filiación pero fue un trámite en la medida que mis abuelos, paternos, mi tío, que era el hermano de mi viejo, etc., estaban, por supuesto, estaban de acuerdo y además también atestiguaron varios compañeros de militancia que habían compartido la militancia con mi viejo como para dar cuenta de esa situación. Mencionaste la militancia de tu abuelo en la Liga de los Derechos del Hombre. ¿En qué otros organismos militaron, digamos, derechos humanos estuvieron él y tu abuela? Bueno, mi abuelo fue uno de los fundadores acá en Rosario de familiares y mi abuela militó con él ahí, acá familiares, las Madres de Plaza de Mayo empezaron funcionando no como un organismo apartado sino dentro de familiares por detenidos desaparecidos por razones políticas en una casa emblemática que hay acá en la ciudad de Rosario que hay en la cortada de Ricardone que fue las, hizo las veces de sede de familiares y de otros organismos y de otros sectores que se acercaban para tener información, para colaborar, etc. en algún momento cuando las madres después de un tiempo que se fundan como tal a nivel nacional acá las madres crean su propio organismo pero mi abuela siguió participando de familiares durante mucho tiempo de hecho después participó de las rondas etc. de las madres bueno madre desaparecido pero formalmente se incorporó a madre después del fallecimiento de mi abuela es decir si entendemos por incorporarse formalmente que empezó a usar el pañuelo había también como una cosa de que como que en la familia o en la casa de mis abuelos el que imponía un poco la decisión de hacia dónde se iba etc. bueno una familia de esa época era mi abuelo entonces siempre como que lo acompañó en un segundo plano como por detrás ¿no? y siempre tuvo como algún como la cuestión de familiares y las madres acá no sé si fue problemático pero era como como un desgajamiento ¿no? que había funcionado siempre adentro y tardíamente se separa y se arma las madres de Plaza de Mayo evidentemente eso en algún momento fue generó algún conflicto dentro del organismo y bueno mi abuela decidió acompañarlo a mi abuelo en familiares ¿no? ¿y tu mamá integró algún organismo de derechos humanos? mi mamá siempre trabajó en el tema de los juicios nunca integró formalmente alguno en particular pero siempre trabajó en conjunto con los organismos y trabajó en la investigación fundamentalmente lo que había pasado con mi viejo y todos los detenidos de la Quinta de Funes de la Calamita bueno de todo ese circuito pero nunca se integró formalmente a tal o cual organismo pero siempre militó en ese marco ¿y volvió a participar de alguna organización política? ¿volvió a militar? Sí desde la vuelta acá a la Argentina bueno de hecho en este momento de disputada provincial estamos en partidos distintos partidos sí que está integrado acá en el Frente Progresista en la provincia de Santa Fe pero siempre militó cuando volvimos a la Argentina estuvo cercana a la renovación dentro del peronismo después en el Frente Grande y bueno después fue durante dos años diputada nacional y varios años bueno ya hace varios mandatos que diputada provincial siempre siguió militando políticamente ¿en tu caso cómo se dio tu proceso de acercamiento a la militancia? ¿en dónde empezaste? ¿cómo se despertó? Sí, en realidad yo participé siempre de todo lo que tenía que ver con los organismos de derechos humanos en las movilizaciones no por decisión propia en ese momento sino parte de la vida cotidiana de mi familia y siempre además tuve como una especie de avidez por la cuestión política de chico de lectura desde muy chico leía los libros de la biblioteca familiar como siempre me sentía atraído ¿no? de hecho tengo recuerdos de tener 11 12 años y me acuerdo de las elecciones del 89 incluso no porque me haya llevado mi vieja que no que bueno como decía antes tenía más referenciación antes de cuando fueron a la interna del peronismo por Cafiero que por Menem pero me acuerdo del 89 de la elección en particular haber estado fanatizado ¿no es cierto? cuando vino Menem acá estuve 4 o 5 horas sentado arriba del semáforo de Mendoza y circunvalación esperando que viniera de Melenmóvil puedo decir que también fui uno de los traicionados y estaba como enfervorizado porque de alguna manera era como la la expectativa que había tenido siempre en el exilio etcétera de escuchar la Argentina para mí la Argentina era eso era la militancia política etcétera entonces había como una avidez por ese tema y me acuerdo de eso bueno obviamente después vino todo el periodo del 89 90 91 yo entré en la secundaria en el 91 durante unos años por ahí pero después ya cuando estaba en tercer año en 93 94 me acerqué al centro de estudiantes y empecé a militar en el centro de estudiantes el politécnico que es una de las dos escuelas acá en Rosario que dependen de la universidad tanto el politécnico como el superior y tiene mucha tradición de organización gremial estudiantil en militancia política empecé a militar ahí y bueno en el año 95 hice quinto año y fueron años de mucha conflictividad fue el año cuando se dictan las leyes la ley federal de educación y la ley de educación superior en el caso del politécnico le tocaba porque depende de la universidad la ley de educación superior bueno hubo grandes movilizaciones oposiciones a esa ley tomamos dos veces el politécnico un colegio muy masivo yo estaba en el centro estudiante y bueno medio que el espacio del centro estudiante conducíamos todo ese conflicto etcétera y bueno fue ahí como que a esa a esa de alguna manera tradición familiar de militancia etcétera y de haber acompañado todo eso le agregué una decisión propia por la militancia política etcétera habitando en el centro estudiante y además el politécnico de doble escolaridad o sea prácticamente estaba absorbido por eso y por el quinto año Bariloche la joda etcétera no tenía nunca me había acercado más allá de en alguna marcha acercarme etcétera y de la curiosidad que generaba que se hubiera creado hijos pero en marzo del 96 bueno en el marco de la organización de la marcha por los 24 años participé de algunas reuniones junto a algunos de los que habían sido mis compañeros de secundaria que seguíamos en contacto para ver si militábamos qué íbamos a hacer etcétera participamos de algunas reuniones de una coordinadora que había para juvenil para organizar la marcha del 24 de marzo y en ese marco conocí un poco más a los chicos de hijos y me acerqué a la primera reunión de hijos que fui fue el 23 de marzo del 96 para ponerme a disposición de lo que pudiera aportar para la marcha del día siguiente que fue acá en Rosario muy masiva antes de tu acercamiento a hijos quería preguntarte más qué características generales tenía la militancia estudiantil acá en Rosario en la primera mitad la deja al 90 como como era bueno era una militancia que en realidad era como el recuerdo que tengo que era como muy muy primaria era también es una característica muchas veces de la militancia secundaria que va teniendo como flujos básicamente porque se trata el paso por la secundaria es breve y y el paso por por la militancia secundaria de alguna manera también lo es digo básicamente porque en general el compromiso dentro de la escuela secundaria se adquiere y la participación en los centros estudiantes recién después de pasar el primer y segundo año secundaria hay excepciones pero en general tiene que ver más con tercer año cuarto quinto entonces en general sucedía por esa época que se armaban coordinadoras del centro estudiante se 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 desarmaban y se volvían a armar etcétera y y y recién en quinto año cuando nosotros estuvimos en quinto año cuando el en el 95 producto de la conflictividad que se había abierto con la aprobación de estas leyes nacional de educación uno puede decir que fue masiva etcétera antes de eso tenía que ver más que nada con con si instalar algunas discusiones digo el politécnico en particular es quizá el centro estudiante más masivo y con más continuidad que hay en Rosario más masivo porque es la escuela más masiva son 1200 alumnos por año recuerdo que en quinto año en el 95 antes de una de las tomas hicimos una asamblea en el patio de la escuela con 600 alumnos es decir estaba la mitad de la escuela y la mitad de la escuela eran 600 alumnos que votamos me acuerdo como para votar si tomábamos o no en la escuela en vez de levantar la mano lo que hicimos fue que separaran los que estaban a favor de un lado del patio y los que estaban en contra del otro para no tener que andar contando uno por uno y porque sospechamos que iba a ser por abrumadora mayoría efectivamente fue más o menos 590-10 una cosa así y recién ahí recuerdo una cosa de masividad de masividad producto de esa situación antes de eso era un ámbito no minoritario pero un ámbito que bueno tenía sus funciones hacía la revista del centro estudiante el centro estudiante hacía los torneos de fútbol en el politécnico había una tradición que era el centro estudiante siempre eso estaba bueno porque de alguna manera le daba una masividad porque los torneos participaban en todos los cursos entonces estaba la referencia era como una especie de enganche etcétera pero la discusión puramente política era era más lateral recién en el 95 uno recuerdo concretamente eso y si había algunas reivindicaciones gremiales que pasaban por el centro estudiante me acuerdo del estado de la escuela o alguna vez que por ejemplo metieron preso a uno de los un compañero de un curso superior bueno estaba siempre la historia esta con el superior del conflicto con el superior el folclore es enfrentamiento entre el politécnico y el superior una es comercial y el otro técnico y habían ido los del superior a producto una especie de revancha por una ida de algunos estudiantes del politécnico allá para agarrarse a las piñas etcétera y bueno terminan deteniendo a uno de los compañeros de uno de los cursos sería en ese momento cuarto o quinto nosotros estaríamos en tercero y ahí bueno el centro estudiante hizo una sentada bueno yo son las primeras cosas que recuerdo de participación de los estudiantes pero la masividad fue en el año 95 producto de de las leyes de educación federal y de educación superior y qué rol tuvo la música en tu acercamiento a la política y yo siempre siempre me gustó la música escucharla en algún momento toqué pero más que tocar cantaba porque era lo más fácil dentro dentro de una banda que tuvimos una banda heavy y un rol importante porque en ese momento donde la política no la participación o la militancia más en lo social sino la militancia política partidaria la política en sí era como algo que aparecía como muy muy lejano a los jóvenes cierto rechazo que era una forma también de autodefensa frente a lo que estaba pasando con el sistema político institucional las políticas de entrega etcétera y como además las grandes fuerzas políticas populares se habían desvirtuado etcétera para los jóvenes muchas veces una forma de canalizar su mirada sobre la realidad mucho más que la referencia a través de un dirigente político etcétera era encontraba también en la música alguna referencia a mí siempre en ese momento me gustó el rock más pesado el heavy metal etcétera me gustaba hermética por ejemplo B8 B8 ya no existía más pero bueno hermética en ese momento cuando venía a Rosario íbamos a todos los recitales y de hecho también viajábamos a ver alguna banda a Buenos Aires y tenía así todo un mensaje o por lo menos un discurso crítico hacia la realidad que estábamos viviendo y eso indudablemente también era como una especie de impulso a la acción no sé si la acción política la acción también porque en el quinto año armamos una banda tocábamos en los recitales de la escuela que armaba el centro estudiante el famoso Poli Rock que era acá todo un evento ¿no es cierto? y también hacíamos letras que tenían que ver con nuestra realidad social mencionaste antes tu acercamiento a hijos quería preguntarte si antes de acercarte a la agrupación vos habías tenido algún tipo de vínculo con otros hijos de desaparecidos si en realidad acá hay hijos en Rosario nace de en varios lugares nació producto de unos talleres que se habían hecho en los 80 que le había organizado familiares y la PAH eran talleres literarios había una vez se llama que era una excusa yo no participé pero digo entiendo que era como una excusa para poder que muchos chicos hijos desaparecidos otros que no hijos detenidos políticos del entorno no es cierto de las familias de militantes políticos habían atravesado esta situación digo que era podía ser pensado como una excusa como una forma de juntarlo bueno procesar esa situación tenemos tenemos un ámbito de contención de recreación y algunos de estos grupos el núcleo inicial de hijos en muchos lugares del país nace porque se realizan algunas reuniones de reencuentro de estos grupos que se habían hecho en varios lugares del país y algunos de ellos yo no había participado de esos talleres pero algunos de ellos los conocía y en el año 95 cuando ya se había fundado hijos algunos me habían invitado nunca me había me había acercado por una cuestión de estaban otra o o al menos no tenía tiempo suficiente para participar y aparte no los conocía tan cercanamente como ellos se conocían entre entre sí pero ese fue un poco el origen ¿no? de hijos acá y entonces ¿por qué te enteraste a hijos después? entonces ¿en qué momento fue? que habías dicho cerca de la marcha por los 20 años de golpe y ¿qué significó eso para vos? ¿no? en tu historia sí la me me en realidad fui a la a la reunión del 20 un 23 de marzo el día antes de la marcha de los 20 años pero antes yo empecé a estudiar ciencia política en la facultad de ciencia política que queda en Rosario la UNR que queda en la Siberia y los primeros días o mitad de febrero primero día de marzo cuando estaban empezando las clases había habido algunas actividades que hizo la facultad en la misma facultad por los 20 años el golpe y bueno ahí también me acerqué y vi a alguno de los hijos ya los conocía me venían invitando y eso generó que que me acercara en realidad tenía que ver con que que bueno había dejado una etapa atrás que era la secundaria me empezaba a acercar a la facultad tenía vocación por integrarme a algún espacio donde pudiera discutir de política etcétera y en ese momento no había demasiado espacio que tuvieran que ver de alguna manera con con cómo me identificaba políticamente yo ya de alguna manera producto de lecturas propias entorno familiar pero sobre todo lecturas propias e indagaciones propias etcétera me sentía identificado con el peronismo obviamente en ese momento no no con el peronismo en términos formales institucionales o lo que estaba estatuido como como estructura política partidaria y por lo tanto tampoco tenía demasiadas opciones en la vida política de los lugares donde me movía ¿no? no iba a la facultad y bueno estaba las fuerzas tradicionales de la facultad a la franja morada del MNR que no tenían absolutamente nada que ver con lo que pensaba la izquierda que no me sentía identificado con ninguna de las expresiones de la izquierda y bueno hijo de alguna manera era una forma de tener un espacio de socialización de militancia etcétera que tenía mucho más que ver aunque no exclusivamente pero digo mucho más abierto para poder sentirme identificado que cualquiera de esos otros espacios ¿no? ¿y qué recuerdos tenés de esa marcha por los 20 años? tengo un recuerdo de... me sorprendió en ese momento la masividad yo no recordaba sí sí por ahí recordaba la década de los 80 desde las movilizaciones que tenían que ver con los derechos humanos incluso hasta entrada de la década de los 90 lo que tenía que ver con los indultos etcétera después también paralelamente previo en la década de los 80 las grandes movilizaciones que tenían que ver con lo político partidario el peronismo tengo algunas referencias recuerdo el triunfo del año 87 en las en las gobernaciones ¿no es cierto? del peronismo y recuerdo haber ido a los festejos bueno lo del 89 de la elección del presidente recuerdo algunas cosas muy masivas pero después de ahí es como que sale de la escena la cuestión de la masividad de la política y sí quizá la marcha federal en el 94 bueno algunas cosas que desde el centro de estudiantes uno participaba etcétera pero en el 96 la marcha 24 de marzo fue como acá en Rosario algo muy muy masivo y además simbólicamente era también la entrada a la escena política de la agrupación e hijos y de toda una generación más que la agrupación e hijos ¿no? muchos jóvenes que hasta ahí y creo que de ahí en adelante si bien todos los años se venía haciendo marcha por el 24 de marzo era una cosa mucho más acotada al activismo político ¿no? o de los organismos de derecho humano a partir de ahí al menos en Rosario a partir del año 96 la marcha 24 de marzo pasó a ser un hecho político trascendente y ineludible en la agenda de esta ciudad ¿no? quería preguntarte justamente eso digamos ¿qué significó en términos sociales la irrupción de hijos? en realidad acá tuvo una particularidad muy distinta acá y te diría que en el resto del interior del país muy distinta a la de Buenos Aires donde nosotros veíamos que la aparición de hijos significaba hijos estuvo como en el centro porque era algo nuevo era una nueva generación bueno estuvo como en el centro de la escena y de la mirada de los medios de comunicación nacionales internacionales etcétera acá de alguna manera y en el resto del interior del país estuvo menos sometido a esas cuestiones ¿no? a esas tensiones tironeos o la exposición permanente pero sí tuvo bueno tuvo un gran en términos simbólicos un rol muy importante digo de reapertura de la discusión sobre el pasado reciente parecía esto quizás quizás no fue tan así pero la referencia que tengo yo o el recuerdo que tengo yo y además una experiencia personal y quizás la que hallamos seguramente lo compartirán otros compañeros que militaron todo ese periodo en hijo de cómo que había algo que estaba había estado clausurado hasta ese momento y ahí se reabría de nuevo la discusión con más fuerza ¿no? obviamente estaba vigente la evidencia de vida y el punto final los indultos y estaba de alguna manera clausurado el camino legal de la búsqueda de justicia penal en términos estrictos ¿no cierto? legal y ahí es como empieza a darse un reflujo y una vuelta a la calle y a la lucha ¿no? de muchos sectores y técnicamente en algún punto también digo eso que pasa por el lado de las sensaciones y lo simbólico en algún punto en términos operativos fue algo así porque a partir de ahí unos años después empiezan a abrirse los juicios por la verdad por ejemplo hubo toda una discusión en torno a eso si deberían llevarse adelante o no si eran una si se estaba concediendo algo al encarar estos juicios no bueno toda esa lucha se llevó adelante y se empezó a avanzar en ese camino producto de esa nueva inyección de movilización que hubo en la sociedad ¿cómo era la organización de hijos internamente? ¿qué actividades desarrollabas ahí? internamente funcionaba a través de comisiones y una asamblea semanal en general el criterio que se tenía era tanto a nivel de cada una de las regionales después digo cada regional en todo el país y después funcionaba con un congreso anual y con reuniones de delegados generalmente tanto dentro de las regionales como en el congreso nacional de hijos siempre se intentó que las decisiones se tomaran llegando a un consenso ¿no es cierto? es una tarea ciclópea por decirlo de alguna manera es muy difícil llegar a sin que se convierta en una ficción llegar a grandes definiciones a grandes acuerdos porque la idea de consenso era básicamente la unanimidad casi entonces te imaginas que nosotros hemos tenido congresos nacionales donde una asamblea duraba 20 horas ¿por qué? y en realidad cuando digo que a veces podía terminar siendo una ficción digo porque cuando terminaba la asamblea y tenía que definir algo quedaba la décima parte de lo que empezaron permiso entonces pero es un ejercicio interesante y además era lo que necesitábamos en ese momento es decir no tenía ningún sentido tener una estructura jerárquica verticalista o lo que fuera porque en realidad lo que necesitaba era discutir mucho poder procesar todas las definiciones que tomábamos también eran de una generalidad las definiciones que tomábamos que tampoco exigía que 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 discutieramos el punto y la coma aunque a veces se discutía también yo digo siempre era mucho más fácil ágil el funcionamiento en las regionales que después en el congreso que significaba bueno hacer grandes insumos de 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 paciencia etcétera digo para poder llegar a la definición funcionaba por comisiones que tenían que ver algunas con con bueno la particularidad que tenía acá Rosario además de que producto de que este taller del que nace el grupo de Rosario y algún otro grupo participaban hijos desaparecidos y otros que no lo eran hijos de presos políticos exiliados y algunos que eran amigos etcétera siempre fue abierta la la población de integrantes de hijos acá en Rosario cosa que no fue siempre así en todas las regionales incluso había algunas como La Plata cuando arrancó que era exclusivamente hijos desaparecidos algunas otras como Capital Federal eran había hijos desaparecidos pero también de presos exiliados y otras como Rosario que eran abiertas lo que hizo también que de alguna manera las discusiones trascendieran y rompieran la cuestión exclusivamente de pensar el espacio como un lugar no lo digo respectivamente pero de autoayuda o de que era un lugar terapéutico ¿no? no dejaba de serlo como cualquier ámbito colectivo que permita de alguna manera revisar también la propia historia de alguna manera es un aporte pero digo cuando digo terapéutico en un sentido de sí de grupo autoayuda etcétera sino que era una organización un organismo de derecho humano pero que no se pensaba como un organismo de derecho humano tradicional porque había nacido en otro momento y en realidad había un interés por entender cuál era el efecto de lo que había sucedido 20 años antes en la Argentina y por qué en realidad no terminaba de cerrar y qué efecto tenía sobre la realidad de ese momento y había un interés mucho más por transformar la realidad de ese momento que exclusivamente o entendiendo que era parte de un mismo ciclo ¿no es cierto? que ese ciclo no se había cerrado entonces no de alguna manera bueno el funcionamiento y las inquietudes acá en Rosario tenían que ver mucho con eso de hecho había una comisión de archivos generalmente que tenía que ver con como su nombre le indiga generar un archivo propio de información yo obviamente siempre estuve muy lejos Esa comisión no me interesaba en lo más mínimo, pero era insumo para otra actividad, sobre todo, por ejemplo, para la comisión de legales, que en algún momento no tenía tanta actividad y después empezó a tener un protagonismo casi central y único, por razones obvias, porque se empezaron a abrir los juicios mucho tiempo después, de lo que estoy hablando. Había, por ejemplo, una comisión de revista, de prensa, que siempre tenía que ver con generar una revista propia, siempre acá en Rosario, hijos, tuvo algún tipo de publicación, alguna historia, que era también para generar una comisión que generara instancia de discusión de la historia, la historia reciente y la historia en general de nuestro país. Y bueno, una de las que tenía una impronta bien propia de Rosario, que era una comisión de trabajo barrial, que desde muy temprano en Rosario, a diferencia de otros lugares, donde generó toda una discusión nacionalmente, si hijos tenían que hacer esto y lo otro, acá en Rosario siempre funcionó y siempre hubo actividad que tenía que ver con la militancia barrial, el trabajo en algunos barrios con distintos grupos con los que había algún tipo de afinidad, uno de los primeros lugares donde participamos activamente y además era uno de los espacios que más, en mi caso particular, me interesaba. Uno de los primeros grupos, producto que fue a hablar con nosotros para invitarnos a participar en su barrio, fue en el Luz Dueña con Pocholi Prati, que después lo mataron en diciembre del 2001. Cuando nosotros funcionábamos, hijos funcionaba al principio, en la Casa de la Memoria, que es la Casa Santiago 186bis, no me acuerdo el número exacto, es una casa que había pertenecido a dos militantes de la organización Montenegro, una pareja de ciegos que fueron secuestrados, asesinados y esa casa fue apropiada por la Fuerza Armada, en algún momento la tuvo Gendarmería, bueno, tuvieron varios sectores de la Fuerza Armada, hasta que finalmente eso fue recuperado y el hijo de esta pareja lo puso a disposición de los organismos, en ese momento pertenecía a la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, hijo funcionaba ahí y bueno, en ese marco un día fue a la reunión Pocholi Prati, producto que el padre Montaldo había militado con los padres, uno de nuestros compañeros, bueno, nos fue a invitar a participar en el barrio de él y eso fue uno de los primeros lugares donde empezamos a participar, a tener un tiempo, a investigar. Quería preguntarte si tu abuelo había tenido participación en la recuperación de esa casa. Cuando se recupera esa casa, uno de los que estaban en esa pelea, integraba la Liga Argentina por los Derechos de Hombre, entre ellos estaba mi abuelo y bueno, después la Liga un poco es la que empieza a gestionar el lugar y entre ellos mi abuelo, sí. Quería preguntarte también qué significado había tenido socialmente acá en Rosario la metodología de los Scratches, es decir, qué repercusión habían generado. Sí, acá los Scratches, nosotros habíamos empezado con algunos organismos, antes de que los Scratches se conocieran como tales, como Scratches, y tuvieran la repercusión que tuvieran, con algunos Scratches que no definíamos como tales, que no eran movilizaciones, sino poner carteles, incluso casi temerariamente, en horario nocturno, como para de alguna manera generar condenas sociales de barrio, pero no generaron la movilización porque había dudas sobre, bueno, hacemos la movilización, qué hacemos, vamos a terminar enfrentándonos, antes de que empezaran los Scratches, que hijos empieza a llevar adelante, fundamentalmente, y si no me equivoco, en Buenos Aires. Al tiempo acá algunos otros organismos funcionaban en otro espacio, producto de diferencias políticas, realizan, no, en realidad, me equivoco, el primer Scratches que se hace con la forma que conocemos hoy todo un Scratches, con una movilización, que inclusive el otro día estaba revisando algunos recortes y eso, y fueron hacia el año, debe haber sido 97, un poco después de que se hace el primer Scratches en Buenos Aires, intenta llevar adelante esta metodología, después que habíamos hecho esos otros Scratches, que eran más clandestinos, entre comillas, era pegar a Fitch a la noche, donde sabíamos que había algunos que vivían, no estábamos del todo seguros, era una situación media extraña, además, digo, habíamos pasado de los juicios en la década de los 80, donde algunos de los nombres de los represores se habían hecho públicos, acá estuvieron los robos de los tribunales, en el 84, donde una parte importante de la información que relacionaba a represores con sus verdaderos nombres, sobre todo lo del personal civil de inteligencia, etc., se había perdido, en realidad se había robado, no había gran información sobre los distintos represores, después de algo de eso se fue reconstruyendo, producto de esta tarea de archivo, de algunos memoriosos y de otros organismos que juntaban alguna información. Después de esa primera etapa, hacemos el primer Scratches, que fue a Los Fiegos, que en ese momento seguía en actividad como comisario, había varios miembros de la patota de FECED, que seguían en actividad en la policía de la provincia. Bueno, y el primer Scratches que hicimos fue a Los Fiegos, que fue en Mendoza y Paraguay, donde vivía, me acuerdo que en realidad hicimos una movilización de dos cuadras, desde la Plaza Sarmiento hasta ahí, llegamos, yo tengo el recuerdo que había más medio de comunicación que movilización, porque no llamaba todavía la atención, era raro, que no se sabía que estábamos convocando, se hace el Scratches y recuerdo que tuvo mucha repercusión en los medios, en la tele, en la radio, en los medios gráficos, y a los dos días, cuando Los Fiegos va a tomar un café al bar de la esquina, le niegan la entrada al bar de la esquina, o sea, como que es la primera consecuencia. Bueno, después no enterábamos, el muchacho que el dueño del bar era un exiliado chileno que había venido para acá, al enterarse de esto, bueno, decidió no atenderlo, pero él fue el primer impacto de esa situación. Y bueno, después de eso se empezaron a suceder algunos otros Scratches, que hacíamos desde la agrupación Hijo, y también había un grupo de organismos, repito que como había algunas diferencias políticas, habían hecho una comisión de Scratches donde realizaban algunos otros Scratches, pero la misma metodología, el mismo funcionamiento, pero no era la agrupación Hijo, pero como que se popularizó como práctica. Y en algunos fueron muy masivos, ¿no? Y algunos también muy... ideamos alguna forma para también redoblar la convocatoria, hacerla más participativa, artística, bueno, fuimos agregándole algunas cosas. Hicimos una vez un Scratches móvil que era generar un recorrido por distintos, en ese caso, distintas dependencias policiales, donde todavía estaban en actividad, represores de la última dictadura, eran unos 7 u 8, que estaban en actividad en la policía, en la provincia de Santa Fe, con sede en Rosario, y pasamos por todo ese lugar, y se hizo un Scratches móvil con autos, camiones, bicicletas, etc. Y también tuvo mucha repercusión, ¿no? Vos antes habías mencionado cómo era la organización de hijos, ahora quería preguntarte cómo era el vínculo con hijos de otras provincias o de otras regiones. Se funcionaba a través de los encuentros de delegados y de los encuentros nacionales una vez al año, el encuentro de delegados se intentaba hacer bimensualmente, como se pudiera, bueno, en términos económicos era bastante difícil generar un nivel de movilización importante, pero el encuentro nacional era muy masivo, ¿no? Y la relación, después había una relación de más cercanía, obviamente, con Santa Fe, y la articulación mayor con Santa Fe, pero bueno, se daba en ese marco, ese marco de funcionamiento orgánico que nos habíamos dado, ¿no? Y con otros organismos de derechos humanos, quiero decir, en los talleres previo a la conformación de hijos, y mencionaste, digamos, el rol de familiares, digamos, ¿con qué otros organismos también? Acá se tenía relación con todos los organismos, se tenía relación con todos los organismos. Esa referencia que hacía, en realidad, esta comisión que se había armado, más que una diferencia entre los organismos, tenía que ver con, digo, que las había por tradición, por intereses, por cuestiones generacionales, digo, no, no, por eso eran organismos distintos, funcionamiento distinto, pero había una relación de articulación con todos, y esa referencia que hacía, que había otro grupo, bueno, que realizaba alguno de las clases, tenía que ver más con la participación de algunos sectores políticos partidarios, religios, etcétera, que, bueno, tenían su interés también en participar de esas cosas y generaron su propio espacio con algunos sectores del organismo. Pero, en general, había un funcionamiento cotidiano de coordinación, algunas etapas más activas, que tenía que ver con los 24 de marzo, las multisectoriales, eventos particulares, pero la característica que tenía hijos es que tenía mucha relación, sobre todo con el movimiento juvenil, obviamente, por una cuestión generacional, con el movimiento estudiantil secundario, universitario, con grupos barriales, etcétera. Mencionaste antes que habías empezado a estudiar la carrera de Ciencias Políticas, digamos, ¿por qué elegiste estudiar esa carrera y cómo era la universidad en Rosario en aquel entonces, y particularmente la carrera de Ciencias Políticas? Sí, estudié Ciencias Políticas porque, en realidad, quería estudiar Historia, me acerqué hasta la Facultad de Historia, el programa empezaba con los Asirios y los Caldeos, entonces, a mí me interesaba la historia contemporánea argentina, y bueno, me fui hasta la Siberia, cuando vi que más o menos me interesaba, no fue como una gran definición de... Dije, bueno, estaba entre Historia y esa, y Historia, sin embargo, me quedaba a dos cuadras de mi casa, podría haber elegido Historia, y dije, no, prefiero... Esto tiene mucho más que ver con lo que me interesa, que era Historia Política Argentina y, sobre todo, contemporánea. Y me fui hasta la Siberia y, bueno, me anoté y empecé a estudiar ahí. Y era una carrera, no, nueva, porque ya acá en Rosario, desde los 70, tiene una tradición la Escuela de Relación Internacional primero y de Ciencia Política, después, que están las dos en la misma carrera, que después se divide, le fundó en su momento Juan Carlos Puig, que fue un gran internacionalista y fue canciller argentino. Y, bueno, tiene una larga tradición. Pero en ese momento es como que, después de la década de los 80, donde Ciencia Política empieza a tener una gran matrícula, o mucho mayor que la anterior, anotarse, siempre fue una carrera muy influenciada por la socialdemocracia, siempre fue una carrera muy influenciada por, básicamente, todas las teorías de la democracia y, en términos políticos, por el radicalismo, el alfonsinismo, básicamente, con mucho peso de esos sectores que aún no siguen teniendo, ¿no? En la gestión de esa carrera, en los profesores, etcétera. Y, bueno, uno se incorporaba a eso con su mirada distinta, de lo que tenía que hacer, pero que fue natural la incorporación y la discusión y el conflicto, en todo caso, con lo académico, desde otra perspectiva teórica y política, pero que era compatible, en todo caso, ¿no? Que siempre fue paralela y donde se podía, se cruzaba o no, o se generaban los ámbitos propios. Nosotros ahí, con algunos compañeros, empezamos, si bien nunca militamos orgánicamente, porque cada uno, algunos en lo gremial, otros en el organismo de Hecho Madro, otros en un barrio, teníamos un grupo de compañeros de afinidades que incluso habíamos generado una especie de agrupación, pero que no tenía participación electoral en la gremial, en el movimiento estudiantil universitario, pero sí llevamos adelante una cátedra, que era la cátedra Jauretche, donde participaron en ese entonces desde Alejandro Olmos, que había encabezado el juicio contra la deuda externa, hasta Norberto Galasso, Pino Solana, Arcila Algumedo, bueno, Horacio González, Jorge Nea Spilimbergo, algunos dirigentes gremiales como Héctor Coaylear, o acá Rosario, Eduardo Sáenz, que es accionista, Rosarino. Bueno, un poco era como una especie de refugio donde dar la pelea por determinadas ideas, el pensamiento nacional, etc., que en ese momento no tenía espacio ni en la academia ni en muchos lugares, tampoco había tantos ámbitos como centros culturales, centros de estudios, afuera de la facultad, y bueno, generamos ahí una cátedra Jauretche y después de eso un centro cultural que llevaba el mismo nombre, que también era un intento por llevar adelante una discusión de ideas hacia afuera, ¿no?, en la sociedad. ¿Y qué repercusión generó esa cátedra, ese centro cultural, como que se pudieron abrir debates? Es decir, como... Sí, recuerdo que en un momento donde no, de alguna manera, entre las ideas, ¿no es cierto?, del liberalismo, que eran en términos económicos y de la mirada sobre lo social, eran, diríamos, hegemónicas, y la academia, que de alguna manera terminaba siendo funcional desde una mirada que pretendía ser crítica a eso, pero que en realidad, lejos de serlo, de alguna manera fungía como acompañamiento progresista de ese proceso. Bueno, en ese marco, esto nos servía como una herramienta para discusión, para acercarnos a algunos sectores del movimiento obrero con mucha movilización. Hablaba de las marchas federales, en ese momento nos empezamos a acercar a sectores del MTA y de la CTA, que eran los sectores por ahí más dinámicos del movimiento obrero. Acá en Rosario, acercarnos a las marchas federales, a las movilizaciones. A veces realizábamos actividad y charla dentro de los sindicatos. Bueno, era un momento de mucha efervescencia y donde nosotros también en esa búsqueda intentábamos buscar puntos de encuentro desde lo social y desde las ideas, que por ahí no se traducían en construcciones políticas, orgánicas. Recién hacia el año 2000, 2001, por ejemplo, con este grupo de compañeros de la facultad entramos a buscar la posibilidad de participar en algún espacio, si se quiere, más político, partidario. En ese momento nace el Polo Social, donde estaba Farinello. Era un espacio básicamente identificado con el peronismo histórico y con las ideas nacionales, populares. Y bueno, hicimos algún acercamiento ahí. Nunca terminó de armarse en Rosario. Al año siguiente participamos, en el año 2002, también un año muy convulsionado. también en esta búsqueda de participación más política, de generar una alternativa política a lo que estaba sucediendo de la fundación en Buenos Aires de Proyecto Sur, donde estaba Pino Solana, que conocíamos producto de estas charlas que realizábamos, actividades. Pero bueno, tampoco fue algo demasiado por la personalidad misma que tiene Pino Solana, que en realidad, más que organizador político, es de alguna manera un gran orador, pero bueno, había dificultad por ahí traducir eso en alguna orgánica política. Y bueno, después vino el 2003, ya cambió la situación política, se abrió otra etapa, ¿no? Y además ya nosotros todos los que estábamos en ese grupo estábamos terminando la facultad, o ya cada uno con su trabajo. Pero, digo, fue una herramienta para la discusión política de ese momento y para entrar en relación con muchísimos compañeros. Y una vez que te recibiste, ¿qué campo, digamos, estudiaste dentro de lo que es las ciencias políticas? ¿Te especializaste en algo? Sí, yo hice la terminalidad de análisis político. Hice análisis político y empecé a participar en la cátedra de Horacio González que daba acá en la UNR, en la carrera de ciencia política, daba pensamiento argentino y latinoamericano y como ayudante alumno y después cuando me recibí como ascripto. Entonces, bueno, empezamos a hacer algunas jornadas que tenían que ver con eso, como que me enganché por ese lado y, de hecho, mi tesis de licenciatura y después la tesis de doctorado porque los años siguientes hice el doctorado, producto de que, bueno, me presenté a una beca de Conicet, entré, entonces me sirvió para hacer el doctorado todos los años subsiguientes. Tenía que ver con eso, con la historia de la idea. Lo hice sobre la obra de Manuel Galvez, que es escritor, historiador, revisionista, escritor y, bueno, me aboqué básicamente a eso, la historia de las ideas argentinas y siempre me interesó también la docencia de esa perspectiva. Tuve varias experiencias docente y a partir del 2005 ingresé en la Facultad de Humanidades en la carrera de filosofía en una materia que se llama Pensamiento Argentino y Latinoamericano II, que es sobre el siglo XX, la idea argentina y Latinoamericana en el siglo XX. Básicamente, no me especialicé, pero me dediqué a eso porque me gustaba básicamente el ensayo, la posibilidad de trabajarlo, estudiarlo, estudiar la idea argentina y la docencia legada a eso. Volviendo a fines de la ECA al 90, quisiste alguna mención de lo que fueron los juicios por la verdad. Quisiera preguntarte cómo fueron acá en Rosario y, bueno, los debates que habías comentado antes sobre los juicios y, bueno, qué repercusiones tuvieron. Sí, los debates tenían que ver básicamente con que si era válido o no, si el hecho de que no pudiera lograrse condena, bueno, no era de alguna manera una concesión y nosotros lo que tomamos la definición básicamente de un juicio como un mecanismo de agitación y de movilización y de llevar un poco al absurdo, ¿no es cierto?, hacia la pública este absurdo de que se llevaba adelante el juicio donde se podían llegar cosa que no sucedió después pero se podían llegar a ventilar o incluso asumir algunos de los responsables de hecho tremendo y que no se los condenara por eso, ¿no? Entonces la idea era, bueno, que eso lleve a que esa tarea que venimos llevando adelante de condena social del genocidio se amplifique, ¿no es cierto? Digo, no terminó sucediendo el hecho de que viniera alguno de los represores y dijera, ve, pasó esto, pasó lo otro, sí sucedió que generaba movilización alrededor de eso. Tal es así que, bueno, se daba una participación masiva de la ciudadanía en las movilizaciones que se hacían producto de la apertura de estos juicios, los medios de comunicación estaban en constante contacto después de que había habido tanto año de clausura de los procesos judiciales con esto y bueno, ahí fueron el prolegómeno de lo que vino después, ¿no? Pero estos eran los debates, y recuerdo, ese debate y el debate sobre las extradiciones, ¿sí? ¿Servía o no servía hacer los juicios en el exterior? Acá en realidad no hubo ningún proceso judicial o juicio en el exterior, pero algunos casos que pueden haberse aportado, nosotros orgánicamente como hijos no participamos, pero sí participamos de esa discusión sobre si servía o no servía, y así fue como desencadenante para generar esta contradicción, miren, se están jugando en el exterior y acá no, más allá que algunos, y entonces ya no era una definición de hijos, sino algunos en particular creíamos que lo mejor era generar condiciones para que fuera acá, porque además el tema de estos juicios en el exterior también en el marco de la situación de proceso de globalización podían llegar a servir para justificar otros juicios no tan justos, ¿no es cierto?, en el marco de la intervención de algunas potencias, etcétera, hablábamos de la guerra de los Balcanes, hablábamos, digo, podía habilitar, ¿no es cierto?, y legitimar algunos otros procesos, pero bueno, eso después fue una etapa muy corta porque después ya se produce la anulación de las leyes audiencia de vida, punto final argentino, ya digo, después del 2003, pero fue la etapa inmediata anterior, ¿no? Mencionaste el paso de tu papá por los centros clandestinos de La Perla y de Quinta de Funes, yo quería preguntarte cuál fue el rol de los sobrevivientes para la reconstrucción de lo que pasó con tu papá, digamos, ¿qué rol tienen los sobrevivientes en general para vos en todo lo que ha sido? Es fundamental, fundamental, el rol de los sobrevivientes es central porque los represores ninguno o casi ninguno acá en Rosario del caso 1 Constanzo que dijo algunas cosas que completaron lo que dijeron otros en realidad, ¿no? pero digo el esclarecimiento o de lo que hasta el momento se pudo esclarecer es producto de la persistencia de los sobrevivientes en decir lo que vieron. El caso de La Quinta de Funes sobre todo bueno, Adri y Cecilia Nazábal bueno, junto a ella mi vieja y otras tantas que no eran en este caso sobrevivientes de ese centro clandestino pero que se dedicaron a juntar los testimonios etcétera en el caso de sobrevivientes estamos hablando de Adri bueno, de La Perla algunos más pero digo fueron centrales a la hora de reconstruir lo que había sucedido de relacionar apodos de compañeros militantes con sus nombres verdaderos con sus caras y lo mismo con respecto a los represores que muchos de ellos hubiesen pasado desapercibidos si no fuera por los sobrevivientes volviendo a tu militancia política habías mencionado la militancia territorial con el Pocho Leprati que después fue asesinado en el 2001 te quería preguntar cómo fue el 2001 acá en Rosario qué impacto tuvo eso y después cómo siguió tu militancia a partir del 2003 bueno, acá en el 2001 fue muy duro porque en realidad Rosario siempre estuvo muy atada a los ciclos nacionales es decir lo estamos viviendo de nuevo ahora o sea Rosario siempre estuvo arriba de todo en las tasas de desocupación en los primeros momentos del neoliberalismo en la Argentina Rosario siempre estaba ahí al tope de la tasa de desocupación producto de que es una ciudad no quizá en su interior pero toda la zona que lo rodea muy industrial y que depende mucho de esos vaivenes nacionales y acá bueno acá fue el primer lugar donde empezaron los saqueos en el 89 el primer lugar donde empezaron los saqueos en el 2001 el lugar donde más muertos hubo en proporción en el 2001 y fue un gran estallido el del 2001 un estallido donde además hubo un protagonismo central de la fuerza de seguridad que fueron a matar hubo si no me equivoco nueve muertos en Rosario y creo que fueron 36 en todo el país ya la proporción es enorme no es cierto en la ciudad de Rosario nueve en Rosario o en la provincia de Santa Fe pero la mayoría fueron en Rosario y en Villa Barnard Galvez acá pegado tengo el recuerdo de que era el momento donde bueno militaba muy activamente tanto en hijos con este grupo de compañeros de la facultad de hecho nosotros con este grupo de compañeros teníamos una reunión el 19 de diciembre a la noche en el local del sindicato de Molineros que nos habían prestado en su momento cuando nos reunimos por las reuniones del pueblo social nos reuníamos ahí entonces teníamos la llave y siempre la usábamos para tener reuniones de política comer un asado etcétera teníamos justamente una reunión un asado ese 19 de diciembre y recuerdo que ese día empezamos a llamarnos a través de teléfonos públicos porque bueno no era tan común en los celulares en ese momento empezamos a llamar para para desactivar esa reunión y bueno nos encontramos todos en la puerta de la facultad de humanidades de casualidad porque ninguno de nosotros iba a humanidades pero justo todavía encontramos había un teléfono enfrente decidimos encontrarnos ahí porque había justo una asamblea en la puerta y ahí bueno nos fuimos enterando de todo salimos a la calle después de la noche todos juntos nos habíamos reunido todos en mi casa después de esa asamblea fueron momentos difíciles los días subsiguientes fueron momentos muy difíciles de mucho impacto todos conocíamos a alguien que había sido herido había perdido la vida en nuestro caso mayoritariamente lo conocíamos porque tenía muchas relaciones dentro de la militancia Pocho Leprati ¿no es cierto? con los de Hijo y con otras organizaciones y bueno y después fueron momentos de mucha búsqueda de todos esos años subsiguientes y después en particular volví a militar o en algún espacio que tuviera que ver más activamente con la política hacia el 2004 que ya había bueno obviamente ya había asumido Quisner yo no lo voté de hecho en la primera vuelta después no hubo segunda vuelta voté en blanco porque no terminaba de convencerme ninguno de los candidatos estuve más cerca de votar a Rodríguez que votar a Quisner básicamente porque Quisner estaba o lo identificábamos con la figura de Duarte ¿no? Rodríguez aparecía como mucho más outsider por decirlo de alguna manera y bueno pero como a muchos a muchos bueno sobre todo el discurso del día de la asunción del 25 de mayo movilizó y no me sumé inmediatamente porque no había un espacio orgánico muy claro de identificación a los grupos que habían eran por ahí muy marginales en términos políticos no 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 encontraba algún espacio hasta que algunos compañeros que nos conocíamos de hijo en otro lugar del país algunos se fueron sumando en ese momento no era el movimiento Evita sino el MTD Evita Movimiento de Trabajadores Ocupados Evita acá había un frente a agrupaciones para la victoria que entre ellas estaba el MTD Evita que después terminó generándose o juntándose todo eso bajo la figura del movimiento Evita cuando el MTD Evita se convierte en un movimiento político y bueno yo ya ahí ya participaba de este espacio de distintas agrupaciones peronistas identificadas con el gobierno nacional ¿y qué características tenía esa militancia? vos digamos ¿qué hacías ahí? bueno en ese momento yo me encargué de empezar a armar el espacio de la JP básicamente por una cuestión de edad ¿no es cierto? todavía estaba en hasta sí a los 30 estuve con esas tareas dedicándome a eso y en un principio bueno intentando generar organización en algunos espacios si bien ya había terminado la facultad juntando algunos grupos juveniles universitarios para empezar a darle forma a un espacio juvenil que estuviera identificado con el peronismo y con el gobierno nacional ¿no? esa en principio después me empecé a tomar responsabilidades nacionales en el mismo sentido ¿no? dentro de Levita ¿y pudiste presentar digamos presentarte en la justicia es decir abrir alguna causa por lo que pasó con tu papá digamos ¿cómo fue el camino? ¿cómo se inició ese camino? participé como como querellante no sé si esa es la figura dentro de los juicios por la verdad y después en base a ese uno de los primeros juicios por la verdad que se reabrió también se reabre la causa guerrieri que es la primera que se reabre acá en Rosario hacia el año 2008 2009 que tuvo condena en el 2010 y participé como querellante ahí ¿y en algún momento digamos recibiste algún tipo de amenazas cuando empezaba a visorarse la reapertura de los juicios? varias en distintos momentos tuvimos algunas amenazas en algún momento varios compañeros de hijos algunos abogados de llamada telefónica amenaza alguno en la calle que nos enviaban alguna carta las más graves fueron hacia el 2003 ya había asumido Kirchner y después de que da el discurso a ese famoso en la ONU que dice que es hijo de las Madres de Plaza de Mayo yo tenía un cibercafé que que bueno atentaron contra el cibercafé un día a la noche arrancaron una placa que había del bosque de la memoria acá en Rosario y con esa placa la tiraron contra la vidriera del cibercafé a la noche rompiéndolo y dejaron otra placa que bueno insultaba Kirchner etcétera me acuerdo porque fue después esa semana después de ese discurso de Kirchner y después el segundo atentado parecido fue con una granada al mismo negocio dos semanas después por ejemplo era como una seguidilla y tenía que ver con que se venía fuerte esto de la posibilidad de reapertura de los juicios ¿y iniciaste alguna causa por esto? se inició una causa y hace dos años tuvo una condena el responsable de un sargento porque en realidad producto de una casualidad de que un trabajador de la playa de estacionamiento al lado lo siguió siguió al que había tirado la granada la granada desactivada pero que tenía la fecha 1976 fabricaciones militares era todo un mensaje lo siguió y vio a la moto que se subía tomó la chapa patente y bueno terminó siendo un sargento del ejército en actividad un tipo joven que después fue fue condenado por eso ¿y en qué estado se encuentran las causas en las que declaraste? en realidad la causa Guerreri va por su tercer capítulo ya hubo dos capítulos Guerreri 1 Guerreri 2 y tuvieron condenas a los responsables con la mayoría de ellos condena perpetua en la primera creo que eran cinco represores y todos fueron condenados a perpetua en la segunda en realidad en la segunda y la tercera lo que se va haciendo es sumando algunos casos lo que hace que se juzgue a esos represores por esos otros casos y en el caso de la tercera además Guerreri 3 se suma además de los casos que se suman de víctimas se suma otro imputado porque estaba prófugo cuando fueron la 1 y la 2 entonces se suma este proceso judicial ¿también declaraste en la medacausa de la perla? sí declaré también fui querellante en la medacausa de la perla y declaré fue el año pasado y la condena fue este año ¿qué significado tuvo para vos declarar en los juicios? mira en principio no ni siquiera había tenido la idea de declarar porque consideraba que no tenía demasiado que aportar en tanto no era testigo presencial de los hechos ni podía dar cuenta demasiado pero bueno lo consideraron los abogados que era importante el testimonio de los hijos de las víctimas del terrorismo de Estado para dar cuenta de cuáles eran los efectos y bueno después me parece que sirvió y sirvió en términos personales también como de alguna manera una reivindicación y un efecto también no sé cómo decirlo reparador ¿no? y en términos sociales es decir ¿qué significado tienen los juicios? ¿cómo qué impacto? digamos ¿qué repercusiones generan? importante sobre todo de dar cuenta de que de la dimensión de lo que sucedió en la Argentina ¿no? y además lo más importante es que me parece que va va abriendo abriendo escenarios va abriendo horizontes distintos y va tirando como cada vez más de la cuerda y del piolín no es casualidad que cuando se empezara a abrir la discusión sobre la posibilidad de reabrir los juicios cuando asume Néstor Kirchner 2003-2004 algunos sectores del poder a través de sus mecanismos de comunicación digo algunos medios concentrados hablamos del grupo Clarín la Nación los que se forjaron al calor de los gobiernos de facto y que empezaron a tener un rol o un papel hegemónico entre el mercado de las comunicaciones de alguna manera no es casualidad que no quisieran que se avanzara en esto y empezaron a instalar una campaña de bueno no avancemos con esto porque vamos a reabrir vieja herida etcétera digo que no es casualidad porque iba la de ellos en ese juego de alguna manera que se empezara a discutir iba a empezar a reabrir la discusión sobre cómo llegaron a ser por ejemplo en ese caso particular pero podríamos dar otro ejemplo hegemónico en el mercado de las comunicaciones es decir sin todo ese proceso previo no hubiese habido discusión sobre la ley de medios por ejemplo entonces me parece que tuvo sentido no como una cosa cerrada en sí misma sino como la apertura de una discusión sobre la sociedad toda y sobre el estado de situación y sobre las consecuencias de esa dictadura en términos económicos sociales políticos y en cuanto a los juicios en el balance digamos que que materias pendientes crees que faltan abordar digamos o qué expectativas tenés vos en cuanto a la continuidad o al futuro de los juicios en cuanto a materia pendiente me parece que es obvio que todo lo que tiene que ver con los juicios por el rol de los básicamente de algunos poderes económicos etcétera ¿no? que es la explicación última de del genocidio el fundamento central del genocidio me parece que en ese sentido es la deuda pendiente bueno la expectativa obviamente es que se avance en ese sentido ahora obviamente uno en el marco del escenario político que estamos viviendo tiene sus dudas de que esto pueda ser factible ¿no? hay gestos del Estado Nacional que indudablemente o de la cabeza del Estado Nacional y del espacio político que conduce los destinos de la nación que son de alguna manera negativos para lo que tienen que ver con la política de derechos humanos ¿no? ¿y cuál es tu mirada en relación en estos últimos años a lo que ha sido bueno cierta relaboración social en torno a lo que pasó durante la última dictadura es decir socialmente como que nuevas preguntas se pudieron empezar a abrir crees que se abrieron nuevas preguntas es decir sí tiene que ver con lo que planteaba recién yo recuerdo recuerdo todo recuerdo los 80 porque era niño en los 80 y viví en la Argentina y recuerdo los diálogos en la escuela y como de alguna manera algo que en ese momento eran temas no sé si tabú pero eran temas confusos para un niño de esa edad donde no se terminaba de clarificar bueno la teoría de los dos demonios tenía un rol ordenador de los discursos que era que unificaba ¿no es cierto? homogeneizaba los discursos sociales y fundamentalmente el de los medios de comunicación etcétera bueno y cómo fue cambiando ¿no? en eso me parece que tiene que ver por un lado el movimiento de derecho humano y que el movimiento de derecho humano en la Argentina no sea algo aislado sino que esté de alguna manera imbricado con distintas fuerzas políticas gremiales sociales etcétera y después el Estado obviamente el rol del Estado sobre todo del 2003 en adelante fue determinante como decía digo así como me preocupan determinados gestos de este gobierno nacional algunos gestos como por ejemplo el descolgar un cuadro un genocida en instituciones oficiales por más que fueran de la Fuerza Armada no son solamente un gesto digo porque algunos sectores políticos en general con algunas identificados con una corriente política de izquierda por ejemplo en algún momento en ese momento interpretaban esto y decían bueno pero eso es un gesto que es por la galería y para la tribuna digo quien conoce el funcionamiento del Estado sabe que que la cabeza del Estado genere esos gestos bueno esos gestos no son solo simbólicos o discursivos sino que se convierten en tienen consecuencias materiales después y en la actuación de los agentes del Estado de ahí para abajo en la justicia por eso en un escenario inversamente inverso o radicalmente opuesto al de ese momento uno entiende que determinó discurso es decir que hubo una guerra sucia poner en duda si eran 30.000 eran 9.000 etcétera tiene consecuencias directas sobre los agentes del Estado también sobre los medios de comunicación sobre los jueces los fiscales etcétera eso es lo que a uno le preocupa ¿y cuál crees que fue el aporte de hijos en esta elaboración social o esta mirada social sobre lo que pasó durante la última dictadura? ¿qué vino a aportar hijos en ese punto? me parece que vino a aportar a toda una generación que necesitaba respuestas sobre su presente no solo sobre el pasado sobre su presente y que además a diferencia del resto del organismo de derecho humano que estaba integrado por personas que madre, abuela, pedazos, familiares, la liga lo que se te ocurra que de alguna manera ya tenían un rol establecido en la sociedad y una historia construida digo en términos laborales en términos de donde estaba parado en general además estamos hablando sobre todo abuelas, madres, familiares gente con determinada edad también ¿no es cierto? en el caso de hijos se trataba o se trata de personas que en ese momento estaban haciendo la secundaria la facultad el laburo es decir estaban en plena vida y están económica activa estudiantes etcétera entonces digo no es lo mismo ver a una madre de Plaza de Mayo yendo a dar una charla a una escuela o un secundario que tengas al lado en tu propio curso un pibe que dijo desaparecido y que milita y que va y transmite algo de eso y que se entiende lo que digo quiero decir es que me parece que en ese momento generó algún tipo de movilización por afuera de la movilización tradicional del organismo del activismo político ¿y cómo siguió tu militancia política en los últimos años? es decir como que en qué espacios estuviste qué cargos ocupaste bueno siempre durante todos estos años desde el 2004 hasta ahora milité en el movimiento Evita en el 2011 entré como diputado provincial en la Cámara de Diputados a partir de una experiencia que hicimos con distintos grupos de armar una lista de diputados provinciales de todos compañeros y compañeras menores de 35 años nos pareció interesante en ese momento porque no por una cuestión de reivindicación de lo generacional digo para mí ser joven y es algo que incluso dentro del espacio político al que pertenezco y que transitamos estos años frente a la victoria donde hubo una celebración de la idea de la juventud y la política que no es mala pero digo que entiendo que no debe ser exclusiva porque además sigo pensando que los sujetos de transformación digo que la juventud no es un valor en sí mismo y que la categoría de joven no es para mí un sujeto per se de transformación lo demuestra el hecho de que seguramente este gobierno neoconservador está integrado por miles de jóvenes como militantes como funcionarios y tienen ideas que son ideas tan viejas como el país ¿no es cierto? la idea del liberalismo económico etcétera no es un valor en sí mismo sigo pensando que son realmente los sectores populares los trabajadores humildes los protagonistas de una transformación necesaria en la Argentina pero digo en ese momento pensamos que precisamente el hecho de que sea una lista integrada por todas personas menores de 35 años hacía que muchos de los integrantes de esa lista expresaran distintas luchas que habían tomado protagonismo y centralidad durante estos últimos años ¿no? 2003 en adelante la lucha por los derechos humanos la lucha de movimiento por la diversidad sexual ¿no es cierto? por la identidad de género etcétera que vieron cómo se convertían en leyes muchas de sus reivindicaciones el movimiento de mujeres dirigentes gremiales jóvenes dirigentes de organizaciones sociales bueno un variado arco de expresiones que se sintieron convocadas a la militancia política ahora sí partidaria o en expresiones políticas propiamente dichas a partir de todo ese periodo donde se empieza a reconstruir una alternativa política ¿no? ¿y en qué proyectos trabajaste o cuáles fueron las áreas en las que tuviste preocupaciones o mayores iniciativas? alguna que ya recién hablábamos por ejemplo antes de empezar la entrevista de la ley del centro de estudiantes tenía que ver con un interés y una historia particular propia y con la vocación por generar la posibilidad de organización de distintos sectores tenían que ver más con una historia previa ¿no es cierto? alguna de las iniciativas alguna de las cosas en las que hemos trabajado y otra bueno producto también de una coyuntura del escenario que estábamos viviendo en la provincia de Santa Fe hizo que porque quisiera o porque me empujaran a circunstancias trabajaron mucho en lo que tenía que ver con toda la situación de crecimiento de violencia urbana la situación de la fuerza de seguridad y la reforma la necesidad de una reforma integral de esa fuerza de seguridad bueno también soy autor de una ley que se terminó aprobando de creación de la policía judicial que también tenía que ver con sacar de las manos de la policía de la provincia de Santa Fe la investigación de los delitos complejos entendiendo que que en la provincia de Santa Fe las fuerzas de seguridad son parte del problema y no de la solución al crecimiento de la violencia son parte de la gestión de la violencia y del delito en los barrios sobre todo en los sectores más humildes de nuestras grandes ciudades de los grandes centros urbanos de Rosario y de Santa Fe y bueno por esos lados transitó y después también me tocó presidir la comisión de derechos y garantías que tenía una responsabilidad en el monitoreo de los lugares de detención comisarías penales psiquiátricos etcétera lugares de detención o de encierro eso durante esos años y después terminando el año pasado bueno en la elección del año pasado entré como concejal de la ciudad de Rosario ¿y qué balance hacés sobre lo que fue la política de derechos humanos de los gobiernos kirchneristas y bueno cómo lo estás viendo ahora? yo creo que que fue si uno ve de dónde veníamos y a dónde llegamos te diría que una política revolucionaria en algún punto en el sentido de que nadie esperaba que pudiera suceder lo que sucedió a partir de ahí también fue producto de que había una voluntad muy grande de gran parte del pueblo argentino de cortar que se expresó en diciembre del 2001 indudablemente de otra manera diciendo qué es lo que ya no se quería que no era solamente las políticas de ajuste las políticas económicas liberales sino un sistema ¿no es cierto? de gestión de lo público que en gran parte estaba atada a algunos pactos explícitos y otros no escritos con la última dictadura militar y por lo menos con aquello que triunfaron durante durante ese durante ese periodo de esa de ese diciembre del 2001 nace o en ese diciembre del 2001 explotan o vuelan por los aires muchos de esos pactos de gobernabilidad ¿no? de cosas sobre las que no se podía hablar ahondar a eso me refería con esto de tirar del piolín indudablemente y eso hizo que sobre esa tabla raza casi se construyera primero se empezara a reconstruir alrededor de la figura de Kirchner de Néstor Kirchner en la autoridad presidencial nuevamente y se fue reconstruyendo esa autoridad en base a y en el caso del peronismo y el movimiento nacional una reconstrucción también de cierta legitimidad en base a ir tomando alguna de esas luchas que venía dando algunos sectores de nuestro pueblo en algunas temáticas y adhesiones y acercamientos y generar una nueva mayoría política y la política de derechos humanos casi lo digo en términos pragmáticos y en términos claramente políticos también sirvió para eso para reconstruir una esperanza una alternativa política y la idea de que la política podía contra las corporaciones ¿no? y cómo fue la experiencia del dictado del seminario memoria identidad política que se dio hoy en la universidad de rosario y se sigue dando en realidad se empezó el año pasado se dio el año pasado y se empezó este año de nuevo una experiencia bárbara una experiencia que está buena sobre todo porque permite entrar en contacto con otras generaciones que ya tienen de alguna manera otro tipo digo este seminario si lo hubiésemos hecho hace 20 años hubiese sido quizás muchísimo se hubiese discutido sobre una base común mucho más chica ¿no es cierto? mucho más yo recuerdo hacía referencia que entré en febrero del 96 a dar alguna charla a la facultad sobre este tema y las discusiones todavía giraban en torno a si la guerrilla o no si eran inocentes etcétera digo estaba muy marcada por la teoría de los dos demonios y estaba entrampada en esa discusión hoy bueno este seminario como tantas otras experiencias nos permiten dar cuenta de que hay un intento por o se abrió el intento por entender los procesos generales y la historia de donde venía que esto no era algo aislado aquí en la Argentina relacionar la escuela de las Américas o la escuela francesa ¿no es cierto? en Argeria con lo que sucedió acá en la Argentina y las relaciones que hubo bueno etcétera ¿con quiénes más dictaste ese seminario y qué ejes son los que trabajan? bueno participan varios compañeros de hijos Tomás Labrador Sabrina Gullino Juan Evaso bueno seguro me olvido de varios y básicamente tiene que ver con las visiones sobre la dictadura posteriori las reconstrucciones en torno a la dictadura y las explicaciones de después desde la prensa desde el discurso jurídico desde la política y desde distinta etapa los 80 los 90 los 1000 y qué recepción genera entre los estudiantes en principio creo que buena habría que preguntarle a ella pero una muy buena recepción sobre todo por la cantidad de inscriptos la participación y además porque es una materia que en las carreras que se dictan ahí que es trabajo social ciencia política y comunicación social indudablemente resulta de interés la discusión del pasado reciente totalmente este año la quinta de funes fue señalizada como sitio de memoria digamos qué significado tuvo para vos me parece que yo digo me parece que es importante recuperar todo y cada uno de los centros clandestinos como sitio de memoria también me parece importante que la utilidad que tenga no sea exclusivamente la de un museo sino que se avance en darle un uso comunitario donde pueda articularse y convivir la referencia histórica la memoria con el uso cotidiano en favor o en beneficio de la comunidad eso quería preguntarte se generaron debates sobre qué hacer ahí en la quinta de funes como sitio como por ejemplo sucedió en el momento en que se recuperó la ESMA si menos debate porque en realidad no es el monstruo en términos de dimensión que es la ESMA pero si hay algunas propuestas que todavía no se ha avanzado en ninguna de ellas pero acá en Rosario la región todavía estamos muy atrasados con algunas expropiaciones que no se han efectivizado no se han efectuado hace poco se aprobó la de la quinta de funes la de la calamita se aprobó dos veces pero nunca se llegó a concretar ahora hay tiempo hasta diciembre para que se concrete si no después se caen hay que votarlo de nuevo y en ese marco seguramente se vendrá la discusión hay algún otro lugar como aquí la ex jefatura bueno que sí en su momento se avanzó o el Museo de la Memoria que es un lugar que era del segundo cuerpo de ejército y que y que bueno sí ha habido algunas discusiones sobre su uso pero me parece que siempre se tiene que apostar a eso a que sea un solo menos acartonado posible y donde la idea de la memoria no sea algo fijo estático sino que puede ser reformulado permanentemente ¿qué otros proyectos desarrollás en la actualidad o tenés para un futuro? ¿desde la labor legislativa? en general en general digamos a nivel personal digamos a nivel personal tengo toda mi energía puesta en la militancia en este caso en la tarea legislativa como parte de esa militancia y el laburo que llevo adelante y después bueno en términos personal tengo mi familia tengo un hijo de 12 años una pareja y algunas cosas que nunca abandono que es escribir ¿no es cierto? con más o menor ganas de publicarlo pero siempre siempre escribo ahora estoy voy a ver si edito mi tesis de doctorado porque nunca la edité la tengo ahí estoy tratando de hacerla menos académica menos engorrosa y y hacerla legible para todo el mundo ¿no? ¿cómo crees que se puede transmitir a las nuevas generaciones lo que pasó ¿no? en el pasado reciente en nuestro país tenemos que que no hayan vivido y bueno me parece que la mejor forma es a través de de la posibilidad del diálogo con otras generaciones no tanto de la clase magistral de alguien que viene y te explica etcétera sino de del diálogo y los puntos de contacto ¿no? lo veo yo cotidianamente bueno siempre he trabajado mucho con los centros estudiantes a partir de la ley de centro ahora en el consejo estamos haciendo unos foros de centros estudiantes secundarios y terciarios hace poco se hizo uno donde participaron también sobrevivientes que eran militantes secundarios en esa época ¿no? cuando se produjo la noche de los lápices etcétera y lo que veo es que la posibilidad de diálogo existe si hay algún punto de común en común que que permita que permita que ese diálogo sea entre no entre iguales porque hablamos de distintas generaciones pero entre personas que tienen algún punto de que los une ¿no? entonces la posibilidad de de charlar digo lo veo también hacia mismo dentro de la organización política a la que pertenezco el diálogo entre distintas generaciones es posible a partir de en este caso en ese caso en particular de la identidad política de entender que hay hay una identidad y una lucha y hay una historia de lucha que lo trasciende a uno y que tiene capítulos anteriores lo que no quiere decir que uno reproduzca esos capítulos sino que lo reformula en el presente pero que hay algo de ese pasado en uno ¿no? bueno para el cierre alguna reflexión que quieras hacer bueno no sé para el cierre no no para el cierre básicamente me parece que el camino que recorrimos en todo caso en la entrevista es el camino de de estos últimos 30, 40 años de la historia argentina y me parece que la mejor forma de reconstruirlo es con de alguna manera las historias de vida de cada uno de sus protagonistas y cómo esa historia de alguna manera está o esos hechos que en esta historia reciente fueron sucediendo tienen por detrás a miles y miles de hombres y mujeres que 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 lo protagonizan y que influyen en que que esos hechos sean como hayan sido como son decisiones desde el Estado por ejemplo de anular las leyes de evidencia de vida a punto final reabrir los juicios de un 2001 de todos estos hechos de lo que hablábamos hay hombres y mujeres que evidentemente actúan y que creo yo lo más positivo de estos últimos años es que han recuperado la posibilidad de actuar colectivamente y que ese actuar colectivo tenga influencia sobre la realidad cambiando rumbo de un momento les lo han leyes 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 Gracias por ver el video.